Un pequeño templo en un pequeño pueblo, una casa blanca en la montaña verde. Aquella muchacha de Valparaíso, la gente que sueña donde Tulancingo. El pan que acompaña al sagrado vino, la fe que me lleva de Toronto a Quito. La nieve en Chicago donde juega el niño que le enseña al hombre lo que se ha perdido. El sur de la milonga donde el cantor estalla, el viejo Buenos Aires donde soñaba Troilo. El verso más sencillo donde Martí crecía y la pasión sublime de Zapata y de Villa. La luna en la ventana y María en mis brazos, el tiempo enamorado y quieto en Guanajuato. Las noches de Bahía y de Quetzaltenango, la paz de Costa Rica, el canto que les canto. El fuego de Bolívar, el mar de las Antillas, las mujeres de Cali, la magia de Bolivia. El páramo de Rulfo y el Macondo de Márquez, el Perú de Chabuca y el Nueva York de Nadie. Eso es América, mi amor. Desde que despertamos nos pertenece la América que amamos con vino y nueces, con vino y nueces, con el yunque y la pluma, con guitarra y martillo, con el telar antiguo, con charango y cuchillo, con la piedra y el fango, el número y la letra, las uvas de mi heruda, la sal y las ballenas. Toma mi mano, dame tu mano, desde el maya y el inca nos andamos buscando. Labrador abnegado, pastor silente, nombrador de la estrella, busca a tu gente, al que amasa los panes, al que cuida las flores, al que defiende el día, de los hombres callados, y júntalos a todos, al alrededor del fuego, para que se den cuenta, que América son ellos. Toma mi mano, dame tu mano, desde el maya y el inca nos andamos buscando. Toma mi mano, dame tu mano, desde el maya y el inca nos andamos buscando. Toma mi mano, dame tu mano, desde el maya y el inca nos andamos buscando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!